¡Pum! ¡Héctor Lee! ¿Cómo estás? Les habla el sorprendente hombre, Carlos V. Sabrán que yo crecí escuchando al señor Héctor Lee y yo era su fan. Quiero platicarles, yo era fan de... Cuando yo era niño veía una caricatura que se llamaba Los Muppet Babies. Y el señor, bueno, era la estrella de Los Muppet Babies, ¿verdad? En aquellos tiempos, este, sí, exactamente. Era el famoso Juan Soci y les habla el muppet más divertido de la televisión. Y había otro maravilloso. Y el otro era el animal. ¡Te voy a pedir un autógrafo! Héctor Lee es una gran estrella de doblaje. Que a mí me da mucho gusto que ya esté por acá de regreso. Porque, bueno, el señor andaba triunfando en los comerciales y en la publicidad. Y ya saben, dándose vida de rico. Niños de México, perdí mi corona y necesito su ayuda para encontrarla. Dentro de los empaques de Carlos V, tú puedes encontrar las bases para vivir como rey. Gastar como rey y hasta tener un amante como los reyes. Gracias. 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 Gracias.